Como vimos en las escenas, hay distintas formas en que podemos presentarnos a otras personas. ¿Les parece si repasamos algunas? Bueno, para presentarnos a otras personas podemos decir... Yo me llamo Marcos. Mi nombre es Marcos. Me llamo Marcos. Yo soy Marcos. De nuevo. Yo me llamo Marcos. Mi nombre es Marcos. Me llamo Marcos. Yo soy Marcos. Una vez más. Yo me llamo Marcos. Mi nombre es Marcos. Me llamo Marcos. Yo soy Marcos. Estas introducciones a menudo utilizamos junto con los saludos que ya hemos visto en el video anterior. Por ejemplo, Hola, mi nombre es Marcos. Hola, me llamo Marcos. Buen día, soy Marcos. Cuando nos presentamos y decimos nuestro nombre, por lo general se espera que la otra persona también diga su nombre. Pero si no lo hace, podemos preguntar utilizando una de las siguientes formas. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? ¿Su nombre, por favor? También, tal como en varios otros idiomas, en inglés, por ejemplo, hay la forma ¿Quién es usted? Pero no la utilizamos mucho porque dependiendo de quién y la intonación que utiliza para hacer esta pregunta, puede sonar un tanto rudo, grosseiro. ¿Qué es usted? Así que es más seguro utilizar estas formas que ya hemos visto anteriormente. Después de presentarse y conocer el nombre de la otra persona, se puede decir Para responder, podemos decir O prazer es mío, o prazer es todo mío. O sencillamente, prazer. Cuidado para no mezclar, ¿ok? Placer en español, pero en portugués es prazer. ¿Pra-z-zer? ¿Pra-z-er? ¿Ok? Vamos a entrenar un poquito. Imagina-se que estamos conversando personalmente, ¿ok? Entonces te voy a hacer algunas preguntas y tú vas a contestar. Hola, ¿todo bien? Yo me llamo Marcos, ¿y tú? Ah, ok. Prazer en conocerte. Vamos a intentar otra forma. Aquí abajo va a aparecer mi respuesta. Entonces tú vas a hacer la pregunta, pendiente de que voy a dar esta respuesta. ¿Cuánto tengo usted? Mi nombre es Marcos. Prazer en todo mío. ¿Y entonces, cómo te fue? Excelente. Hoy, en la descripción de este video, encontrarás el enlace para realizar algunas actividades, ¿ok? Bueno, tchau y hasta el próximo video.